Buenos días, hoy les voy a leer un poema de mi libro Poesía con Ciencia que edité en el año 2000, que se llama ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? me preguntas. Vida es lo que tenés, es un espacio de tiempo que encarnado puedes ver, en las pulpas vegetales, animales o tal vez liberada de su pulpa, es fuerza que no la ves, se esconde entre las semillas y óvulos fecundados en genes que son programas que ya escribió de antemano, y cuando encuentra terreno que es fértil, ya preparado, se ejecutan los programas que genes llevan grabados, así nacen criaturas y es que fueron colocados en terrenos que natura preparó para incubarlos, y entre esas criaturas aquí estamos, los humanos, que llevamos nuestros genes y albedrío para usarlos, mientras tu tiempo permita que quieras utilizarlos y tengas fertilidad en tu programa asignado. Pero la vida que ves es solo parte del todo, ya que ella no necesita de genes que armó a su modo, porque la vida que ves es la vida terrenal, que está ligada al morir y algún día dejarás. Pero hay otra que es eterna y que la debes cuidar, usando viento albedrío, mientras te encuentras acá. Muchas gracias es todo por hoy.